Y es marea, música, querías y ya llegó la pancha A mi vecino le gusta la pachanga, es enfermero y le apodan la pancha Le gusta el baile, también el vacilón, es ojo alegre, siempre anda al millón Pero si tú te enfermas y callas el hospital, con un algodón suyo te puede enamorar Pero si tú te enfermas y callas el hospital, con agua de toloachis y que regresarás Ahí viene la pancha, aquí está la pancha, ya llegó la pancha, te quiere ligar Ahí viene la pancha, aquí está la pancha, ya llegó la pancha, te va a conquistar Y seguimos cumbiando, el mundo A mi vecino le gusta la pachanga, es enfermero y le apodan la pancha Le gusta el baile, también el vacilón, es ojo alegre, siempre anda al millón Pero si tú te enfermas y callas el hospital, con un algodón suyo te puede enamorar Pero si tú te enfermas y callas el hospital, con agua de toloachis y que regresarás Ahí viene la pancha, aquí está la pancha, ya llegó la pancha, te quiere ligar Ahí viene la pancha, aquí está la pancha, ya llegó la pancha, te va a conquistar Ahí viene la pancha, aquí está la pancha, ya llegó la pancha, te quiere ligar. Ahí viene la pancha, aquí está la pancha, ya llegó la pancha, te va a conquistar. Reviar Records, la marca de los éxitos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos Cumbiando el Mundo.